PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo, queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves, jueves 6 de julio del 2023. Me encanta escuchar a Mirna Pineda, un programa desde allá, de Creer y Crear Éxito desde allá, desde California y en internacionales aquí en esta ciudad minera, qué gusto. A ver, cómo anda el clima, una temperatura en esta mañana de 34 grados, vamos a tener una máxima de 37, bueno, déjenme ver porque esta es la aplicación del celular, y luego las aplicaciones del celular nos dicen a cada quien diferente el clima. Mejor me voy al Weather Channel, permítame, me voy al Weather Channel aquí en mi celular, y más exacta la temperatura porque las apps de los celulares, pues cada app de cada celular dice un clima diferente, ¿no? A ver, 36 grados, que estamos a 36 grados, dice el Weather Channel, ok, una temperatura en este momento de 36 grados, tuvimos una mínima de 37, y que tuvimos una mínima de 20, no, sí ya, el calorcito llegó para quedarse. Oye, me estaban platicando algunas personas que trabajan al aire libre, que ayer ya era la 1, 2 de la tarde, que son de la construcción, y que ya para la 1, 2 de la tarde ya se andaban desmayando con el calorón de ayer, pues hoy está igual, ¿eh? Ayer subió a 36 también, hoy estamos, a esta hora, ¿no? A esta hora, que son las 12 de mediodía, estábamos a 36, sí, mira, la diferencia entre la app del celular y la app del Weather Channel, ok. 36 grados centígrados en este momento. Y tomen todas las precauciones, sobre todo la gente que trabaja al aire libre, ya saben las indicaciones que da Protección Civil es, pues, ingerir mucha agua, agua todo el día, ¿no? Vestir con playeras colores claros, manga larga, si es posible sombrerito para que el sol no les pegue de lleno, sobre todo los que al aire libre trabajan, que está tremendo, tremendo el clima, para los que están bajo el rayo del sol, y eso es aquí en Cananea, imagínate allá en Hermosillo, no, hombre, ahorita voy a leer la nota esa, que viene en un periódico estatal, que casi, que 45 grados, bueno, pues comparado los 45 con los 50 que tuvieron hace, ¿qué, 15 días? Pues, 5 grados, son 5 grados, ¿no? A ver, antes de irnos con la información, vamos con nuestras líneas telefónicas, y nuestro, y para que estén en contacto con nosotros también en todas las plataformas digitales. El teléfono en cabina 645-10-1-28-33, el WhatsApp, para que nos envíe un mensajito, donde nos está escuchando, donde nos está viendo qué está haciendo, el WhatsApp, 645-34-05501, en Facebook y en Instagram, nos encuentra como elmineral.com.mx, y Oro Radio 107.3, en Twitter como arroba elmineral, en YouTube como arroba elmineralTV, y en TikTok como elmineral.com.mx. A ver, ¿qué dice esta nota del imparcial del clima acá en Sonora? Pronostican que temperatura esté por arriba de 45 grados en algunas zonas del estado. ¡Ay! Nuestros 36 no son nada, ¿no? Ah, bueno, vamos a subir, ¿qué dice el Whare Channel? A ver, a 37 dice, ¿no? Sí. Que vamos a subir a 37, probabilidades de lluvia. 1% dice, de probabilidades de lluvia. A ver, ¿qué dice esta nota? Temperaturas superiores a los 45 grados se pronostican para hoy en algunas localidades de Sonora, incluyendo Hermosillo, por supuesto, como parte de un sistema anticiclónico que afecta al noroeste del estado, pero también se esperan lluvias en la zona sur y oriente de la entidad, informó la Conagua en Sonora. Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico del organismo, explicó que dicho sistema sigue ejerciendo acciones sobre el estado y está generando condiciones calurosas en la entidad. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Además de altas temperaturas, dijo, el sistema de baja presión favorecerá la presencia de lluvias en las regiones oriente y sur del estado, con probabilidad de hasta un 40% acompañado de tormentas eléctricas. A ver, tenemos un boletín así, ¿no?, que nos llegó, que iba a haber algo de… A ver, déjenme, déjenme verifico esa información. A ver, ¿qué dice? Dice, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que para este día en Sonora, un canal de baja presión sobre el noroeste del país interccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionando rachas de vientos fuertes y posibles tolvaneras de hasta 60 kilómetros por hora en la zona norte, noreste y oriente del estado. ¡Órale! Pues ahorita se ve todo muy calmado, ¿eh? A ver, ¿a qué hora empieza eso? Dice, se recomienda a la población evitar estar cerca de árboles, rótulos, tendidos eléctricos. ¿Nos irá a llegar eso? Porque dice, pues sí, dice que para el noreste también nos va a llegar. Dice, se recomienda a la población evitar estar cerca de árboles, rótulos, tendidos eléctricos u otros objetos que puedan caer. Manténganse en estructuras seguras como viviendas, vehículos o edificios. También alejarse de ventanas u objetos que puedan caer. ¿Y si es oficial esto? Ya se me hizo, digo, está muy apacible el día, ¿no? Bueno, ya se me hizo un extremo la nota esta. Ok, pues sí, parece que sí es oficial. Bueno, que es de la Conagua. A ver, para el noroeste, noroeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Bueno, pues no es mucho. Ok, va a estar así nada más el airecito. Pero con este calor, pues hasta, pues no, me iba a decir hasta grada, pero no. Hombre, está caliente ahorita y luego el, 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 así este, con el airecito también caliente. Pues imagínate. Bueno, ya son las 12 con 11 minutitos en otros temas. Ay, ¿qué dijo el presidente? A ver, ¿qué dijo? Dice, Eduardo Burz me amenazó con denunciarme cuando era opositor al FOBAPROA, reveló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿qué dice la nota? El exgobernador de Sonora, Eduardo Burz Castelo, lo amenazó con denunciarlo por afectar a la economía del país cuando se opuso al FOBAPROA, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice más de la nota, en aquel tiempo, dijo Burz Castelo, era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y López Obrador, dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Dijo, inicia una gira por todo el país, iría a conocer la lista de los rescatados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que era Eduardo Burz. Me amenazó de que iba a denunciar porque le estaba causando mucho daño, le estaba causando mucho daño a la economía del país. ¡Órale! A ver, dice, en ese entonces, narró el presidente, se opuso al rescate bancario con cargo al erario del FOBAPROA. ¿Se acuerdan del FOBAPROA? Dice, y viene la campaña del 2000 y Vicente Fox agarra la bandera del rescate a los de arriba. Eduardo Burz fue gobernador de Sonora en el sexenio de septiembre del 2003 a septiembre del 2009. Bueno, aquí nada más corregirle este dato al presidente, que entró, entró un poquito después, ¿no? Entró hasta el, hasta, estaba impugnada la elección esa, y entró hasta el, oh, si mal no recuerdo, hasta el 2004, Burz, ¿no? Debido a que estaba impugnada y, este, el, sí, el sexenio del 2003 al 2009. Habrá que, habrá que irnos a echar un clavado a la historia. Bueno, ya son las 12 con 13 minutos en otros temas. Oye, que le bajan la mañanera en YouTube al presidente por poner canción de grupos, del grupo Frontera y de Bad Bunny. Pues sí, les digo, y los asesores, pues, y los asesores del presidente. Aquí, que somos un medio, este, comunitario, una radio comunitaria, sabemos que cuando hacemos la transmisión por YouTube o por Facebook, no podemos meter canciones con derechos de autor. Y así, miren, así chiquito el medio que somos nosotros. Y allá, este, con, ¿cuánto ganarán los asesores del presidente de la república? ¿Cuánto ganará el vocero? Y que no sepan eso. Me extraña, ¿no? Me extraña. Bueno, pues, que le bajaron la mañanera al presidente de la república. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice la nota, por derechos de autor, la mañanera de hoy, jueves, del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bajada en algunos canales oficiales del gobierno federal en YouTube. Esta mañana de jueves, el mandatario pidió poner la canción un por ciento. Ah, ¿te la sabes esa, Chacón? ¿Tú qué sabes de música, mijito? De música de esta grupera. ¿Y qué tal está la canción? Ah, bien, es la que pusimos la vez pasada, ¿se acuerda que ya dije? Ah, ok. Ah, la que recién, ah, ya, 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 el día que salió y que alcanzó, ¿quién sabe cuántas reproducciones? Ok, ya, ya me acordé de esa canción, ok. Dice, esta mañana de jueves, el mandatario pidió poner la canción un por ciento del grupo Frontera y Bad Bunny como parte de su selección de canciones contra corridos tumbados. O sea, ándale, dice, este video incluye contenido de Ocean Music que lo bloqueó por motivos relacionados con derechos de autor. Pues sí, pues sí, ¿qué les digo? Somos radio comunitaria nosotros, ya así de pequeñita, imagínate, y sabemos eso, que el que el que el Facebook o el YouTube nos va a bloquear o nos va a enmudecer o nos va a tumbarla o nos va a este, eh, tomar otras acciones. Pues sí, ya sabemos, pues, me extraña, me extraña. Bueno, a ver, son las doce con quince y, oye, que no hubo, hablando de música, que no hubo serenata ayer, pero ¿cómo? ¿Cómo que no hubo serenata? Ya ven que ayer preguntaba, no me ha llegado la relación del grupo con el que va a haber miércoles de serenata. Pues que no hubo miércoles de serenata. ¡Qué bárbaro! ¿Qué está pasando ahí? Y, pues, ¿a quién habrá que decirle? ¿Al Jesús? ¿O quién en el ayuntamiento maneja lo de las serenatas? No sé a quién le corresponde. A ver, ayer, de hecho, el boletín que les sacaba ya, después de que salí del aire, yo, a ver, se lo voy a leer el boletín de ayer del ayuntamiento. Dice, el gobierno municipal, es de ayer, ¿eh? El gobierno municipal de Cananea lamenta informar que debido a situaciones adversas, el Sindicato de Músicos Santa Cecilia no cuenta con un grupo disponible para la tradicional serenata que estaba programada para ayer miércoles. Bueno, ya le puse yo ayer miércoles, dice, programada para este miércoles. Como resultado, se suspende el evento. Pero, ¿cómo? Uy, lo subimos a las redes sociales y la gente, como no tiene nada que hacer, pues se la pasa comentando ahí en el Facebook del Mineral. No, no es cierto. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos nuestros seguidores, de verdad. A ver, dice el Tony, el Arqui Tony, Portillo y Tuarte, qué tristeza que se estén perdiendo las tradiciones en Cananea. A ver, ¿qué más dice? No, hombre, comentarios y más comentarios al respecto. Alma López dice, no, no más las tradiciones, también las calles. Ay, Alma. Alma, me extraña que siendo araña te voy a dar un coco wash porque puras cosas negativas la alma. A ver, dice Alma López. No, no más las tradiciones, también las calles. Verá qué buen cochinero traen para el centro y no se ve avance. No, 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 no. A ver, Martina Luna. Es que sacan el foal a la gente inmediatamente en cuanto una cosa no les cuadra, ¿no? Como dicen. A ver, Martina Luna, las tradiciones y todo se están perdiendo. A ver, lo que trae dentro es lo que saca, ¿eh? Lo que trae dentro es lo que saca, así que estos comentarios me explican clarísimamente lo que trae dentro la gente. A ver, dice María de Jesús Tadei Romero. Qué tristeza que no haya grupo. Bueno, a ver, sí, ¿por qué no hay grupo? ¿Cuántas agrupaciones eran en el sindicato de músicos? A ver, ahorita le voy a marcar a Jesús, a ver qué dice. ¿Por qué no hubo? A ver, le marco, a ver qué me dice. Ah, bueno, pero tenemos otra entrevista ahorita en un minuto, ¿verdad? Bueno, ahorita le voy a marcar, ahorita le voy a marcar para ver por qué, no sé, cuántas agrupaciones habrá. Si son 50 me parecen pocas, ¿no?, en el sindicato. Yo creo que hay muchas más. ¿Quién sabe, no sé, a qué se refiere este asunto de que no se ponen de acuerdo ahí con el dirígete del sindicato de músicos Santa Cecilia? Dice Javier Flores, solamente en Cananea pasa esto, ni para llegar a un acuerdo con los músicos tienen gracia. A ver, dice Victoria Fabricio, alguien que tenga un sonido como en aquellos tiempos, estaba el turringuis o el coruco. El caso es que no se pierda esta tradición. Socorro Barrios, bueno, muchos comentarios al respecto en las redes sociales. Uy, no, aquí me estoy todo el santo día leyendo los comentarios que pusieron en las redes sociales, en el boletín ahí del ayuntamiento. Y sí, la pregunta es, pues, ¿qué estará pasando, no?, ¿qué estará pasando con el sindicato de músicos que no tienen asignado un grupo? O sea, a ver, tuvieron seis meses, ¿no?, porque son, bueno, más de seis meses, porque es prácticamente dos, tres meses, nada más el miércoles de serenata, y tienen todo el resto del año para hacer agenda. Válgame Dios. Bueno, ya son las 12 con 20 minutos, 12 con 20 minutos, vamos a ir con patrocinadores y regresamos. El granero, salón de eventos, el más bello momento merece disfrutarse en el mejor lugar, en el granero, salón de eventos. Disfruta nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra palapa, la chica o grande, con asador. Próximamente, abriremos nuestra alberca, ya estará abierta para el verano, para que disfrutes con tus amigos y familia. Te ofrecemos un amplio salón para 200 personas, totalmente climatizado, con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando elegido Zapata. Para hacer tus reservaciones, puedes marcarnos al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes, en Facebook como El Granero, y en Instagram como elgranero.mx. El Granero, salón de eventos, patrocinador de Oro Radio. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro. En la Secretaría de Marina, trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares. Creamos planes de contingencia. Realizamos simulacros y vigilamos constantemente. Con embarcaciones y equipo de última tecnología, contenemos derrames y vertimientos de desechos. Además de recolectar el sargazo de nuestras costas. Ayúdanos, mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1. Porque el corazón de México también late en el mar. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Porque la buena información empodera tu decisión. Conoce, Jeff, esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás... Revisar los expedientes de tu interés. Conocer las fechas clave de las próximas elecciones. Y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral. Jeff, por una justicia electoral cada vez más cerca de ti. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección. Lastimar o utilizar a los hijos para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito grave. Las y los diputados legislamos para que quien lo cometa en cualquiera de sus formas, física, emocional, psicológica o económica, contra sus hijos o de la pareja, sea fuertemente castigado. De esa manera defendemos los derechos humanos, de género y de la familia. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Bueno, ya son las doce con veintitrés minutitos. Doce con veintitrés minutos. Y tenemos en la línea telefónica a la licenciada Dalia Sabrina Ramírez Munguía, subdirectora de Educación Institucional y Comunitaria de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal. Dalia, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy feliz de que me reciban ahí con ustedes. Muchas gracias. Oye, Dalia, platícame. Hay que proteger a nuestras mascotas con este calorón que está haciendo. Sí, es correcto. Ellos no nos pueden decir si tienen calor o no, pero nosotros podemos inferir que si nosotros tenemos calor, pues muy probablemente ellos también lo tengan. Y hay que cuidarlos, hay que prevenir que les dé un golpe de calor y pues hay que tenerlos siempre desparasitados para que no se vayan a enfermar. Qué bien, excelente. A ver, recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para que nuestra mascota no tenga calor? Digo, nosotros pues prendemos el cooler, prendemos el abanico, tomamos algo fresco, nos metemos a bañar. ¿Qué le hacemos a la mascota? Pues miren, primero que nada vamos a mencionar la protección contra las garrapatas, que en estos, todo el año hay garrapatas, ¿no? Sí. Pero esta temporada es la favorita para ellas, ya que son las temperaturas, entonces empiezan a salir de su esposita. Ajá. Entonces es fundamental contar con un protocolo de desparasitación, tanto interno como externo, no, los garrapatas son un clasico externo, que podemos ver, pero los perritos y otros también tienen parasitos externos, entonces es muy importante pues prevenir que no se nos vayan a enfermar, es por eso el protocolo de desparasitación, quédeme que es mucho más barato prevenir que se les va a las garrapatas a que ya tengan una enfermedad ocasionada por estas mismas y pues el tratamiento es más caro y más doloroso para el perro, ¿no? Claro. Entonces es muy importante un protocolo de vacunación y desparasitación preventiva. Ajá. El segundo es el resguardo del clima, como lo comentabas, nosotros nos prendemos al cuarto, prendemos el aire, vamos fumando con agua helada, entonces ante los cambios de temperatura pues tenemos que dejar a nuestros perros o gatos expuestos al sol y pues acondicionarles un área que pueda ser fresca y sombreada. De preferencia si podemos tenerlos adentro ahí en el ejercicio con nosotros pues mucho mejor, ¿no? Así no les va a dar calor, pero sin dado motivo no pudiera quedarlos adentro de casa, acondicionarles una parte donde les viene la sombra, hay poco aire que tome, pero por lo menos que no estén en el sol expuestos al calor, ¿no? Ya con eso. Sí, ya con eso aquí en la oficina tenemos a dos perritos comunitarios, y ahorita los tenemos adentro con nosotros, ahí están acostados enseguida en mi escritorio, ahí están de que les está pegando el airecito fresco, y por un momento los sacamos a la tardecita ya que baja el sol, ¿no? Ya que los que está caliente el clima. Oye, Dalia, ¿y algunos establecimientos también ya están dejando, que está prendido el aire de por sí, ya están dejando entrar a los perritos también, ¿no? Sí, nos da mucho gusto, a mí en lo personal me da mucho gusto llegar ahí a comprar lo que me faltó para la comida, y meterme y ver un perrito ahí en la entrada, no les daño a nadie, les da gusto acostado, despertando, y pues nos da mucho gusto que los establecimientos tengan esa iniciativa de, pues, de brindarles esa comodidad durante los tiempos de calor, ¿no? Así es. Pues cuidar, cuidar a nuestras mascotas, no son un juguete, son seres vivos, y sienten también, pues. Sí, claro que sí. Y ya por último, pues, con respecto al agua y paseo, el agua es muy esencial que siempre esté limpia, y temperatura ambiente, que esté fresca, ¿no? Que tampoco esté muy caliente, no hay que dejarla en el sol porque se calienta, así como cuando se nos olvida la botella de agua en el carro, luego ya no me la quiero tomar. Ya parece caldo en vez de agua. Sí, no, ya no hay agua porque sí, entonces lo mismo para nuestros animales de compañía hay que tenerles agua fresca, limpia, y es esencial, perdón, que, pues, si lo vamos a sacar a pasear, que no sean las horas más fuertes de calor. Yo creo que nadie quisiera salir tampoco a pasear a su animal de compañía a las 12 del mediodía, pero igual, pues, hay que comer. Hay dos que tres por ahí que conozco y que dicen, a la hora del calorón para ver si así bajo de peso, y no, pues, no. No, no, hay que esperarnos y hay que esperarnos ya que se mete el sol. Y muy importante siempre revisar si el pavimento o el piso por donde va a caminar mi animal de compañía no esté caliente. Como nosotros podemos usar zapatos y no nos da tanto el calor del piso, pues no nos molesta, pero para ellos sí. Ellos tienen unas almohadillas en sus patitas que se pueden quemar si la superficie por donde pasan está muy caliente. Sí. ¿Cómo puedo, cerceradamente, perdón, poner la palma de mi mano o la parte trasera de la palma de mi mano en el piso? Si me quema mío, se siente muy caliente, créanme que a sus animalitos de compañía, pues, también les va a quemar. Ok, es buen tip. Ok, muy bien. Sí, y pues ya por último, pues cuidarlos mucho, hay que prevenir que les dé un golpe de calor. En todo caso que le diera un golpe de calor a un animalito de compañía, ¿cómo voy a saber yo? Porque empiezan a jadear así como si les faltara el aire, se estuvieran sedientos, sacan la lengua y se les baja la respiración por el mojadeo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, primero que nada, ¿qué no hacer? Muy importante, y recalgo, nunca hacerlo, nunca echarle agua. Ok. Porque como su temperatura está muy elevada, lo que va a hacer la función del agua es evaporar. Ok. Ajá. Entonces no hay que rociarlo con agua ni a él ni a la superficie donde está acostado. Yo sé que pensamos que, ay, si... Se va a refrescar si le echo agua. Ajá. Sí, sí, le voy a echar agua a helada para que se regule la temperatura. No, porque está muy caliente y lo que va a hacer es evaporar el agua. Ajá. Y el mismo vapor va a hacer que se empiece a como a faltar la respiración, ¿no? ¿Qué sí hacer? Primero que nada, puedo agarrar un trapito húmedo y envolverlo en su cuerpo. Puede ser una toalla o un trapo. Intentar regular la temperatura y echarle aire. No sé, ponerle un abanico, echarle aire de círculo, un plazo de cartón, algo que tengan a la mano. Ajá. Y todo esto lo hacemos para llevarlo al veterinario. Muy importante. No hay, eh, no hay una solución que yo les pudiera decir, ah, sí, eh... De manera casera se va a estabilizar, ¿no? Ajá, no. Hay que llevarlo al veterinario, él va a saber, chacera, hay que estar en manos del especialista. Ajá. Eh, esto que les estoy diciendo de ponerle un trapito húmedo o echarle aire es mientras lo he trasladado de mi hogar o de donde esté el perrito al veterinario. Ok. Muy importante. Oye, dale, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, ¿le podemos poner, eh, eh, un tapetito o algo húmedo o no es recomendable? Eh, eh, en una, en la sombra, pues. Ah, ok. Antes, eh... Para que no les dé, para que no les dé golpe de calor, ajá. Pues. No. No, porque se, se va a calentar en algún momento, ¿no? Ah, ok, ajá. Porque va a estar en, en lo caliente. Sí. De hecho, bueno. Está más fresco el piso. Yo no les doy hielo a mis perros. Ajá. Porque, bueno, no sé, es algo muy personal mío, ¿no? Sí. No recomiendo darle hielo a los perros. Por lo mismo, porque está muy helado y la temperatura está muy caliente. Ya ven que no se conviene a nosotros tampoco, eh, no tomar. Nos dicen, si no se colorada, no tome esa huelada. Ajá. Sí. Ah, pues lo mismo para los animalitos de compañía. Lo que pudiéramos hacer es acondicionarle. A lo mejor, sí, como mencionas, ponerle algún tipo de sábara en el piso. Y que no le esté, eh, pegando lo caliente del, del pavimento, del suelo, donde sea que esté, ¿no? Sí. Pero a lo mejor no húmeda. Lo del tránsito húmedo es cuando ya está el piso. Ya tiene el golpe de calor. Y quiero regularla. Ajá, y quiero regular las temperaturas correctas. Muy bien. Pues, eh, Dalia, te agradezco mucho. ¿Algo que desees agregar? Eh, pues me gustaría compartir las redes sociales, que es posible. Por favor. En Facebook, ok. En Facebook estamos como Dirección General de Protección y Bienestar Animal. Y en Instagram como Protección y Bienestar Sonora. Ahí estamos publicando toda esta información que compartimos por estos medios. Y también publicamos nuestras jornadas, que espero próximamente estemos por estos ojos. Pero, pues, ahí pueden estar al tanto si nos toquen para allá en las próximas semanas. Muy bien. Perfecto. Pues, gracias, gracias, Dalia, que es de gran ayuda los consejos que nos das. Porque sí, este, apenas si podemos con nosotros y sabemos qué hacer con nosotros. Ahora con las mascotas, pues, nos olvidamos de ellos, ¿no? Es correcto. Y ellos no nos pueden decir si tienen calores. Sí. Entonces, hay que prevenir. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ahí está la licenciada Dalia Sabrina Ramírez Munguía, subdirectora de Educación Institucional y Comunitaria de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal en el Estado. A ver, vamos con patrocinadores. Y ando medio sacada de onda creyendo que es viernes. Porque está aquí la psicóloga con nosotros, pero este es jueves, no es viernes. Vamos con patrocinadores y regresamos. La tradición en Canalea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la Yerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro. Y también estamos en la calle 8. Bueno, ya está aquí con nosotros la psicóloga. Les decía que estoy un poco sacada de onda porque siempre la invitamos en viernes, pero tiene algunas actividades que hacer la psicóloga. Ya te estoy balconeando. Perdóname la vida. Perdóname. Tienes que ir con el médico. Más todavía. Ya, párale ahí. Ya le paro ahí. Ay, qué bárbaro. Y entonces le digo, me dice, ya nos vemos hasta dentro de 15 días. No, que 15 días, le digo, vamos a estar muy graves conviviendo en familia, en vacaciones. Le digo, mejor, pues en jueves, le digo, un día antes y vas a estar ocupada en viernes. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Marta, Marta Blanco, con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, tema, convivencia familiar sana en vacaciones. ¿Con qué se come eso? Pues mira, ahorita es la época donde los niños van a estar ahí, los adolescentes van a estar ahí. Imagínate, ¿no? El papá, la mamá, a lo mejor llegan de trabajar y ya reciben quejas, ¿no? Que mi hermanito, que mi hermanita que no quiso ayudar, que si no sacudió, que si yo tuve que hacer todo, que yo por qué tengo que cuidar a mis hermanos si yo vengo de vacaciones de la universidad, ¿sí? Entonces, hay algunas actividades que podemos hacer para refrescar un poquito esto, ¿no? Para que… Para que… El ambiente que es bien común. Sí, exactamente. Actividades en familia, ¿no? Ok. Para que… En familia, que todos participen. Que todos participen. Entonces, me gustaría leer 25 actividades positivas en familia. A ver, a ver, tú puedes… A ver, pueden anotar. Muy bien. Y pueden ver cuáles de ellas les… Vayan, por favor, por pluma y papel o lápiz y papel, porque luego se les va a olvidar. A ver, les vamos a dar ahí un momentito para que vayan por pluma y papel, para que anoten las que les vayan gustando y las vayan realizando a lo largo de las vacaciones. Sí, exactamente, porque mínimo va a ser un mes, un mes y medio. Sí, sí. Tal vez. En nuestros tiempos, le decían los muchachos, en mis tiempos, le decían. Sí. Salíamos el 14 de junio, me decían. Tú también, ¿verdad? Sí, sí, teníamos muy padres vacaciones. Sí, y entrábamos hasta el 2 de septiembre, no me acuerdo. Sí, por ahí, 2, 4 de septiembre. Sí, teníamos bastante vacaciones. Y la verdad, era muy bueno. Muy padre. Sí, era muy padre. Ahorita no está lloviendo, espero que próximamente llueva, para que refresque, porque Cananea es un patio grande, como decía mi madre, entonces es muy padre jugar a las escondidas, al bote a la patada, todo mundo, los vecinos jugando, divirtiéndose, a mí me tocaron esos tiempos. A mí también. Fueron maravillosos, ¿no? Sí, 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 muy padre la convivencia del barrio, pues, el barrio se pone. Recuerdo una vez, estaba muy contenta porque ya me habían dado media hora más, ya me podía meter a las 9 de la noche, en el verano, ¿no? Ah, muy bien, tú. O sea, porque todos teníamos nuestro horario, ¿no? Sí, sí. Puedes estar afuera hasta las 8 y media, ¿no? Y el día que me dijeron que ya me podía meter a casa a las 9, uy, era fiesta, ¿no? Porque antes, pues, así era, nos levantábamos tempranito, nos acostábamos temprano. Bueno, en mi barrio así era, así eran las mamás. No, en mi barrio, este, yo pedía permiso y me iba y hasta que llamaban, ¿me puedes mandar a Yasmin a la casa, por favor? O sea, era de casa a casa, pues, y yo, pues, estaba muy a gusto con los vecinos, ¿no? Y con, este, mis amiguitas, mis amiguitos jugando, y se me iban horas y horas y horas, y yo, como chamaco, pues, no te das cuenta. Y nunca me ponían una hora a mí. Y, este, ¿le puedes decir a Yasmin que, este, que se venga, por favor? O sea, a mí no me ponían horas. Ah, ok. Por eso el desorden. Sí, ahora entiendo. Ahora entiendo. A mí, este, horas, así, ¿no? No, sí, ahí en el barrio donde yo me creé, las mamás se ponían de acuerdo y todos los niños jugaban hasta las ocho y luego las ocho y media, otro verano a las nueve. Según cómo íbamos cumpliendo años, iban siendo un poquito más flexibles y entendían que, como a las nueve, ¿no? Ajá. En pleno agosto y nosotros a las nueve de la noche, ¿no? ¿Dónde fue tu barrio? Sí, pero aquí en la guerra. ¿Dónde mismo? Ok. Pero eso fue. ¿Qué es el centro de aquí, verdad? Sí, sí, ajá. Pero, este, también, era porque estábamos chicos, ocho, nueve, diez, once, doce años. Sí, eran otros tiempos. No, yo, yo, mi barrio era acá, este, con Don Pancho, ¿no? Este, y ahí me la llevaban en la casa de los Torritos todo el santo día del expresidente municipal, pues yo no quería salir de ahí, había todo, ¿no? Pues sí. Y su, y su hijo era mi súper partner, ¿no? Y ahí me la llevaba todo el santo día hasta que, ¿me puedes mandar a Yasmín, por favor? Ajá. Y yo, ¡ya! Ajá. Ay, ¿a poco ya es tarde, no? Ya es tarde. Acá en la Sonora y con, y nos íbamos a darle mate a la tiendita ahí de enfrente de Don Pancho, a los dulces. Ajá. Qué rico. ¿Tiempos aquellos? Sí, tiempos aquellos. Pues recuerdo también que cuando veníamos, yo no siempre vivía aquí, vivía en Tijuana y venía de vacaciones, entonces, uy, los abuelos, los tíos, pues los consentidazos, ¿no? Sí. Y nos daban moneditas, ¿no? Toma. Ah, sí. Íbamos juntando dinero hasta que lograbas comprarte el dulce. Sí. Que te gustaba, ¿no? Eran otros tiempos, definitivamente. Ya no voy a hablar. Quiero comprar en la tiendita. Yo tiraba la manita nada más. Y como no me decían nada, pues nada más nada en el dinero. O me decían, es que te lo apunte. No, pues vamos. No, pues qué suave. No, a mí no me tocó eso. Que te lo apunte. No me, no me, así, ¿no? No me tocó juntar dinero. Me tocó pedir dinero. Oye, apá, dame dinero. Sí. Ay, qué bonitos tiempos. Muy bonitos tiempos, ahorita que vamos a tocar este tema, ojalá la gente recuerde estos tiempos. Sí. Y con esos recuerdos se motive a hacer esas mismas actividades, ¿no? Esas dinámicas del barrio, de salir, de convivir. Ahora no sabemos ni quién vive enseguida, ¿no? Sí. Bueno, yo sí sé aquí, acá un mal profe Jacinto y acá nuestros amigos, pero, o sea, ya no sabemos. Bueno, los que somos de toda la vida vecinos, sí, pero. Sí, es que también hay mucha gente de fuera, entonces ahora rentan muchas casas, ¿no? Sí. Y no sabemos quiénes son, son empresas, gente que viene de fuera. Pero no es tanto, si lo pones así en un 100%, estaríamos hablando yo creo que ni el 10%, ¿no? De casas así de, de empleados así de fuera. Pues sí, pero sí yo paso por lugares de, ay, aquí vivía fulanito de tal y ahora es una empresa. O sea, tienen, traen el pick-up con el logo de la empresa, por eso me doy cuenta. Es que vives muy en el centro también. Sí, por eso. Entonces el centro es donde, donde se parte el queso. Sí. Van a decir nuestros amigos de la 8, que allá en la 8 también como ha crecido, puros negocios, toda la 8. Entonces si vives muy céntrico o en una calle donde se presta para hacer negocio, pues hay que aprovechar para el negocio, el business, el business. Sí, y acá a lo mejor son casas de renta, ¿no? Ajá, sí, sí. Para las empresas o para los empleados. Ajá, pero qué bonitos tiempos. Uy, la niñez parece que fue ayer. Sí, yo creo, yo, mi opinión es que vivir en Cananea en la niñez, en la adolescencia hasta la secundaria, es muy padre. Y también regresar, ya regresar grande a Cananea, hay que salir y hay que foguearse, ¿no? Hay que estudiar. Dele alas a los hijos, dele alas, no se las moche. Y luego ya regresar es así como muy padre. Oye, sí, porque por ejemplo, en la Ciudad de México, pues a los niños no, ni cuándo los dejen salir a la tarde de barrio, se los roban. Sí. Hasta ahí llegan. Entonces, este, es muy diferente la dinámica. Aquí, afortunadamente, pues tranquila la ciudad, seguimos todavía con la posibilidad de realizar estas dinámicas, que nos reunamos ahí en el barrio y juguemos fútbol y, ¿cómo se llamaba aquel de? Claro, la guerra en contra de mi peor enemigo y bueno, esos, y ya los hombres, juegos más pesadones, el del burro, ¿no? ¿Cómo se llama ese que se suben así? Sí, no me acuerdo. ¿Tú no sabes, Chacón? No, la nueva generación. El burro, ¿verdad? Este, que se van así montando un chamaco arriba de otro y, 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 o fútbol o, ¿no? Qué, qué bonitos tiempos. Y todavía se presta. Que no esté el chamaco todo el día viendo la televisión, por favor. Sí, ni en la tablet. Ni en la tablet. Ok. Sí, y también es importante por los, por la psicomotricidad mover el cuerpo, ¿no? Ok. Salir a jugar con tu hijo ya que baje el calorcito. Un buscarle amiguitos, los vecinos, que vayan, que jueguen basquetbol, que jueguen voleibol, que jueguen el bota la patada, que corran, que brinquen, ¿sí? Y todo eso ayuda, una, que se canse. Sí. Gasten su energía, porque como no van a la escuela, pues imagínate todo el día quieren estar comiendo y luego, ¿qué hago con esa energía? Vienen las consecuencias también. Sí, y si no se dan abasto. Se ponen a clases otra vez, pues ya creció mucho la criatura. Sí, para todos lados. Sí, es una manera también. Ayudas en la psicomotricidad, a que el niño, sí. Físicamente y emocionalmente. Exactamente, y también a que gaste su energía. Y también es excelente para que no esté en la tablet, en los videojuegos, en la, en el Netflix, ¿sí? En la computadora, en el celular, ¿sí? Híjole. Lo que le estamos dando en la pata de palo a todo mundo. Sí, pero yo creo que ahorita vamos a dar unas ideas para que la gente, cuando menos la gente de nuestra generación, un poquito antes o un poquito después, diga, Ah, sí, recuerdo esto. Y sugiera, a lo mejor tienes a los nietos ahí en casa y ya les sugieres. Ah, muy bien. Ah, nosotros jugamos a esto y tu mamá jugaba a esto, haz esto. Ah, entonces, señoras, señores, vayan sacando del baúl de sus recuerdos. ¿Qué juegos realizaban en verano? Y entonces hago una listita y explíquele con peras y manzanas a los chamacos de ahora. A ver, traes propuestas ahí. Sí, mira, son veinticinco actividades positivas en familia. Muy bien. Una es hacer sobremesa después de comer. Ah, eso es padrísimo. Si los papás llegan muy apurados y tienen una hora para comer, pues lo sugiero que sea de cena. Ajá. ¿No? Y después de la cena vamos a platicar cómo te fue en el día. Ok. Qué fue lo mejor que te pasó y qué fue lo que no te agradó. Ay, pero luego hacen sobremesa para puras cosas negativas. Entonces, ¿qué me da ahí? Bueno, entonces lo positivo. Lo positivo. Luego, podemos pedirle a nuestros hijos tener nuestro paquetito de hojas blancas, plumas, colores y decirles, ok, hoy va a ser un día diferente. Después de la sobremesa, quiero que me hagas un dibujo de tus sueños por cumplir. La tabla de los sueños. Ajá. Ok. Lo que tú quieres hacer, dibújamelo, píntamelo o escríbeme un cuento de lo que quieres hacer. Ok. Muy de psicología. Oye, yo con la tabla de los sueños les había sugerido que si tenía, pero está más padre este, porque con la tabla de los sueños, pues recortas de revistas y empiezas a pegar con este resistol y lo empiezas a pegar en una cartulina. Sí, ok. También eso es muy divertido y muy padre. Y eso también se puede hacer en familia. Imagínate un mapa así del tesoro o una actividad familiar para lograr nuestros sueños como familia, todos juntos haciéndolo. Ok. Muy bien. Me gusta. Está muy padre. Luego también se puede decidir a ver hijos. Aquí en ustedes, a ver, ¿quiénes son los observadores de esta familia? ¿Quién ha visto un perrito callejero que tiene hambre o que tiene calor? ¿O quién ha visto alguna persona caminando sola que necesita ayuda? ¿O quién ha visto algún ancianito que necesita que le llevemos una despensa? Ajá. Ajá. Entonces, para la tarea, para de aquí al domingo, es observar, fijarte muy bien quién necesita de nuestra ayuda. Ok. Y entre todos vamos a decidir una persona. ¿Toda la familia decide? Toda la familia decide. Muy bien. Me gusta. Y además los estás ayudando a ser humildes, los estás ayudando a ser empáticos, les estás enseñando el valor de la ayuda. A ser más humanos. Ajá. Luego nos deshumanizamos. Humanizamos. Eso estaría muy bonito hacerlo en familia, escoger. No, que la señora de la esquina, no, 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 en la plaza yo vi a alguien que andaba pidiendo dinero. Bueno, entre todos escogemos, votamos, ¿sí? Y luego vamos y ayudamos. Ajá. Muy bien, me gusta, me gusta. Ok. Perfecto. Otra actividad puede ser tomar una caminata. Ok. Es decir, vamos a ir al Tamosura, por ejemplo, o vamos a ir a… Ese puede ser el fin de semana, por ejemplo. El fin de semana. O vamos a ir a donde quieren ir. Bueno, vamos a ir por el helado. La plaza no, porque está en reconstrucción. Sí, la plaza no, desgraciadamente. Pero el Tamosura sí. O el parque DIF. Ajá. Podemos aprovechar y caminar también. Vamos a ir a la tiendita de tres cuadras, pero vamos a ir todos caminando. Ok. No, ok. Pueden el papá y la mamá esconder, no sé, una bolsa de dulces bien apetitosos y hacer jugar a la búsqueda del tesoro. Ajá. Sí, a ver quién se encuentra la bolsa de dulces. Ok. Por ejemplo. Ok, ok, me gusta. Ok. Otra de las actividades es hacer un árbol genealógico entre todos. Oye, a ver, vamos a buscar fotos de los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera, etcétera, ¿no? De los novios de nuestra juventud, no. De los actuales papá, papá y mamá, ¿no? Y su papá, su mamá, sus abuelos, ¿no? Por los dos lados. Ok. Entonces, eso es muy interesante porque los hijos dicen, oh, así era mi bisabuelo, qué curioso, ¿no? Ajá. Y buscar información. Y le das, aparte, le das información a las nuevas generaciones porque de repente dicen, pues no conocí o no conviví con mi abuelo, mi abuela. Y cómo era, qué se dedicaba. Claro. Es interesante. Me gusta. De repente le voy a llamar a mi tía que vive por allá por Arisbe y es una tía grande y ella puede tener información. Entonces, va sacando información de donde puedes. Muy bien. ¿No? Luego, por ejemplo, ahorita que están las noches tan bonitas, con luna llena y que hay tantas estrellitas, por ejemplo, ir a buscar una constelación o ir a buscar nubes en forma de un animal, por ejemplo. Ay, me río porque, ¿a poco sí están las estrellitas en la noche? Sí. Ah, bueno. Ah, muy bien. Voy a salir más seguido en la noche. Sí. Te estás adelantando. Voy a voltear al cielo por la noche. Sí, por favor. Por favor. Hay que levantar la vista y decir, ay, mira qué bonitas estrellas. No, o tienen forma de esto, o de repente hay un montón de satélites pasando y tú dices, es un ovni, es un satélite, ¿qué será? Ok, ok. O sea, hacer cosas diferentes. Claro. ¿No? Jugar con la imaginación también. Sí, y hay papás que les encanta todo lo de las constelaciones en el cielo. Entonces, o los abuelitos les pueden dar toda una clase a dónde está la estrella polar. O sea, hay gente que sabe mucho de eso. Sí, me gusta, me gusta, muy bien. Y también le vas dando opción, si a los niños les gusta, y que tenemos aquí el observatorio, y que a veces hay noches con los profesionistas de acá del observatorio, y hacen, ven con estos aparatos, ¿no? Muy padre. Sí. Y ya si les gusta, pues los vas encauzando hasta para, ¿qué les va a gustar estudiar? Y todo eso es muy sano, porque es divertido, y se puede hacer porque ahorita nos podemos desvelar, o los niños se pueden desvelar, pueden tener noches de cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? Con cuántos, fíjate. Voy a tener que entrar en periodo vacacional yo también, mentalmente. Fíjate, aquí que hay tanto abuelito ya, ¿cuántos saben tanto de historia? Sí. ¿Cuántos saben tanto de las estrellas? ¿Cuántos saben tanto de la agricultura, de las lunas, en qué luna se siembra, en qué se cosecha? O sea, o sea, se pueden formar grupos de gente, o sea, abuelitos hablando de un tema, ¿no? Esto, uy, sería súper interesante. ¡Qué padre, qué padre, me gusta, sí! Hacer como un grupo de abuelitos cuentacuentos, abuelitos y abuelitas cuentacuentos. Me gustó. Y todo porque en la noche no volteo a ver las estrellas. Es que mira, es lo bueno de la creatividad. Si ahorita hay tiempo para hacerlo, ¿cuántas cosas? Antes de que esté nublado. Ándale, sí. Y cuántas cosas podemos enseñarles a nuestros hijos. Ok. Ok. En lugar de que estén en el celular. ¡Ay! No, volvemos a lo mismo. Entonces hay que darles acciones. Y nosotros se las tenemos que dar. Ellos no las saben porque no las han aprendido. Ellos que han aprendido a estar en el celular y lo que les enseña. Pura era digital. La luz, sonido y movimiento que es tan adictivo, ¿no? Que ya hablamos una vez de esto. Sí. ¿Por qué te enganchas, por ejemplo, con el TikTok? Porque es pura luz, sonido y movimiento. Entonces uno tras otro, tras otro. O, por ejemplo, vas al cine y ya no sabes tú exactamente de la película qué ver porque es puro sonido y movimiento diferente o grandioso uno tras otro. O sea, miles de estimulaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay que ayudarles, por ejemplo, con una muy bonita. Hornear galletas. Muy bien. En tu casa. A ver, ahorita que hay tanta era de la comunicación, aprender a hacer, por ejemplo, galletitas saludables de avena con chispitas de chocolate. Órale. Entonces, en lugar de que las compres en la tiendita de la esquina, dedícate a hornear con tus hijos y a ver, tú lo vas a hacer. Ponle una taza de harina, tú le pones la mantequilla, tú preparas el horno, te checas que la temperatura del horno. Muy bien. Y luego, saliendo, le vamos a poner granulitos de algo, ¿no? Así como en las fiestas, los pastelitos, ¿no? Sí, sí, sí. Que se pueden comprar. Entonces, es una actividad muy divertida que la puedes hacer en casa. Fíjate que, ahí voy, hoy ha sido día de balconear a todo mundo, ¿no? Bueno, ya me balcone, ya está yo sola. Mi cuñada, Ani, es con sus nietos, o sea, mis sobrinos, buenísima para, o sea, dice uno, pues, hombres, ¿no? O sea, pues, hay que ver otra forma de cómo entretenerlos. Y los pone a cocinar bollitos y a las criaturas, son hombres y les encanta. Entonces, desde chiquitos ya les vas dando otra formación. Nada de macho mexicano, ¿no? Exacto. Qué bueno. Van a ser parejas que van a apoyar con la cocina, probablemente, o con la repostería, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, me encanta porque dices, o sea, son otros tiempos, pues. Son ver diferentes las cosas, pero que desde chiquitos aprendan. Son otros tiempos, pero también nosotros podemos utilizar no nomás en lo negativo. O sea, son otros tiempos donde si se les permite cocinar, pues, qué padre. Si se les permite ayudar a secar la ropa, doblarla, qué padre, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la mamá no va a llegar toda cansada a hacer de todo porque durante el día se hicieron, se hizo todo un acuerdo el fin de semana anterior de que a ti te va a tocar esta semana recoger recoger y lavar los platos, la otra, y es, ajá, roles, a la otra semana te va a tocar barreros, y la otra semana te va a tocar regar las plantitas. Entonces, tú estás enseñando que a tu hijo le guste el trabajo. Ahora, cuando el niño juega, de niño, entre más horas juegue, es excelente, porque el juego del niño se convierte en el trabajo del adulto. ¡Ah! Eso es muy padre, muy maravilloso. Si un niño juega, inventa sus carritos. Que es doctor, que es enfermera. Que es mecánico y, ¿no? Desarma y vuelve a armar. Generalmente ese va a ser su... Sí. El niño va a aprender que es divertido trabajar. Lo va a ver como juego. Ok, ok, ok. Oye, a ver, se me fue que te iba a preguntar, te iba a decir, te iba a decir. Se me fue, a ver, ahorita te pregunto. Ok, seguimos con otras poquitas en lo que te acuerdas. Otra muy bonita, muy tierna, es cuando llegue la mamá, o si llegue el papá también, en las parejas donde es la mamá, pues la mamá con sus hijos, acurrucarse y platicar a la hora de dormir. Y si está la pareja, pues también todos nos acurrucamos y nos hacemos cosquillitas. Ok. Y eso es muy divertido para ellos, ¿no? Y además de que aprendes sobre el valor del amor. Ok. ¿Les estás enseñando? After me. A ver, repítemelo. Again, please. Sí, o sea, si tú te das una hora para contarle un cuento a un niño, o un cuento, o allá al día siguiente, un día es cuento, y al día siguiente nos vamos a acurrucar de tres a cinco minutos todos. Ok. Y nos vamos a dar amor. Tú le estás enseñando a tu hijo a que termine el día feliz y duerma feliz. Ok. Y aparte el valor de que lo va a transmitir después a alguien. Y a dar demostraciones de amor. Y a dar demostraciones de afecto. Y recibir demostraciones. Exactamente. Ok. Muy bien. Ya me acordé. ¿Cómo hacerle para que no sientan los niños que en este rol que se les da es una obligación y que lo disfruten? Porque luego, ay, yo no quiero agarrar, yo no quiero lavar los trastes, yo no quiero regar la plantita. Bueno, es que vas a hacer una actividad como juego. Vas a, por ejemplo, yo lo haría así. Me consigo una casita de campaña y va a ser un día de fiesta. Y les voy a comprar lo que a ellos les gusta y la casita de campaña la voy a poner en la casa. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa o si hay sacatito, pues afuera en el sacatito y hay estrellita. Me voy a reír de mí misma toda la semana. Bueno, lo bueno que ya se acaba. Entonces, va a ser un día divertido. Y en esa diversión donde tú te pones lista y dices, ah, a Juanito le gustan los gancitos, pues le compro un gancito. Ok, recompensa. A Yesenia le encantan las pulseritas de colores, ¿no? Y juego ahí, un juego a que les doy un detalle. Y luego les digo, ¿saben qué, hijos? Tenemos que hacer una semana familiar donde todo mundo nos apoyemos. O sea, ya les cambiaste el chip de que no quiero porque tú ya les diste primero, les enseñaste a dar. Ok. Les transmitiste amor y cariño y lo que les gustaba. Es muy difícil que si a tu niño le guste una pulserita, luego te rezó que si tú se la das. Pero, ¿sabes qué me gusta más? El trasfondo de todo esto. A ver, enseñar que los detalles son importantes. Porque ahora los chamacos te piden de tablets para arriba. Ah, no, no, no. Yo estoy hablando de puras cosas sencillas. Entonces, me gusta, me gusta. Muy bien. Sí, por ejemplo. Le cambias el chip completamente a la criatura. A lo mejor desde antes. Sabes qué, ¿no? Pues les gusta el pie de atún en ese pan y muy rico con pan y el atuncito y la crevita. Les hace su cenita y eso les encanta. Les cuentas un cuento. Les cuentas un cuento así como entre misterio, magia, suspenso. Atrae su atención. Ajá. La pasan muy bien y luego ya les dices, hoy vamos a hacer un contrato familiar en el cual a ti te va a tocar esto y a ti esto. Y la próxima vez lo vamos a poner en papelitos en papel. Y ustedes van a sacar el siguiente. Muy bien. Dejaste contrato familiar y yo. Todo muy bien. Continuemos. Siguiente punto. Por ejemplo, a lo mejor en tu casa tienes a alguien que le encanta hacer cuentos o le encanta leer, entonces puede ser la persona encargada de leer en familia un libro. Ok. Mira, yo leí un libro cuando estaba en la universidad de Leo Buscaglia. Este es un psicólogo italiano y a mí siempre recuerdo algo que me enseñó en ese libro. Él y su familia, bueno, más bien su familia le enseñó a él, tenían varios hijos y a todos les decían en la noche vamos a cenar en la unión familiar, muy agradable, pero todos van a haber estudiado algo. De tal forma y todos los días del año, que si eran cinco hijos y a mí me toca contar algo. Sí, por ejemplo, yo no sabía que el sol sale por el este. Entonces, a lo mejor los hermanos no sabían y les enseña algo tan sencillo, ¿no? Ok. O la menta se cosecha en una llena, por ejemplo, o en creciente, que no estoy segura. Eso van a aprender, imagínate la cantidad de cosas que tú vas a ver aprendido en un año y nada más te dedicaste a estudiar una. ¡Guau! Entonces, esa era la forma en que ellos mantenían la atención y la concentración de sus hijos y la unidad familiar. Y le da sabiduría. Estaba viendo ahí en internet, hablando internet, estaba viendo en redes sociales un jovencito de trece años que ya es genio a los trece años, o sea, y le preguntas lo que le preguntas y él da una explicación y dices tú, ¡guau! ¡Guau! Sí. Y entonces puede ayudar para el conocimiento, pues, de toda la familia, ¿no? Sí, y es nada más que tienes que averiguar algo, o sea, y ahí desarrollas la creatividad. ¿Qué quiero enseñar hoy? ¿Qué quiero aprender y luego transmitir? Y desde ahí ya estás poniendo atención en algo positivo y bueno, porque no vas a ir a decir algo negativo, ni vas a usar malas palabras ni nada. O sea, es, hoy quiero aprender de la luna, las fuerzas de la luna. Ah, bueno, pues. ¿Qué hacer con los niños que son muy hiperactivos? Ah, ponerles muchas actividades, porque los niños hiperactivos son niños que tienen mucha energía. Entonces, con los niños hay que pedirles que junten muchos periódicos, a lo mejor, que junten pegamento, o que hagan un círculo de piedras y ponerles diferentes actividades. Ok. Hacer un mandala con piedrita, sí. Y ahora ya lo terminaste, ahora hazme otro que parezca un sol, ¿no? Ok. Esa es una actividad muy bonita, muy natural. Tenerlos ocupados siempre. Y los mantienes ocupados, pero los papás tenemos que irnos, repito, a lo que vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, porque es para darles ideas a los niños, porque los niños no traen esas ideas ahorita. Claro. No, hombre. Esta… Esa es cosa digital y la inteligencia artificial y ya están otros rollos. Sí, pero… Y ahí ya está autorizado en California un carro que va a volar. Un carro que va a volar. Sí, sí. Pero mira, yo creo que este programa es mucho sobre cómo trabajar en la familia, cómo ayudar en mi familia, cómo mejorar… Volver en lo básico. Pero utilizar la creatividad y nuestros recuerdos para darles herramientas a nuestros hijos. ¿Qué hice yo que fue muy divertido para mí? Ok. Oye, ¿te acuerdas cuando en los barrios se juntaban y juntabas corcholatas y la reina era la que juntaba más corcholatas? ¿Algo tan sencillo como eso? A mí no me tocó. A mí sí me tocó. Ok. Entonces era así de que tú tenías tu equipo y la otra persona tenía su equipo y todo mundo te ayudaba a juntar corcholatas. Ah, mira, está padre. Entonces la que juntaba más era la reina y luego se hacía una fiestecita sencillita donde pues le ponían un suborrito, su coronita de… Sí, exactamente. Era algo tan sencillo. Eso podemos volver a hacer. Ahora, no nomás juntar corcholatas, luego hay que pintar las corcholatas, por ejemplo, ¿no? Para los niños hiperactivos, ahorita que me decías, ¿qué podemos hacer? Ok, ¿sabes qué? Pablito es muy hiperactivo, pero tiene más hermanitos y tiene más amiguitos. Bueno, tú vas a pintar los amarillos y tú vas a pintar los verdes y tú vas a pintar los anaranjados y así. Ahora, déjenlos que los pinten como puedan porque luego… Muy malo pintar… No, no, no. Tentorrea toda la dinámica. No, cada quien, cada quien como pueda, ¿no? O, ¿te acuerdas cómo se jugaba con las canicas? Sí, uy, las canicas. Entonces, pura psicomotricidad fina. Yo jugaba a los pinjex. A los pinjex, yo también. Sí, sí. Los hombres a las canicas y nosotros a los pinjex. Sí. Eso desarrolla la psicomotricidad, hay fina y gruesa. Ajá. Entonces, tú al tirar la pelotita, recoges un pinjex, estás trabajando la psicomotricidad. Ok. Algo tan sencillo que cuando hay carpitas y todo, podemos irnos. Por ejemplo, ¿te acuerdas del juego de la serpiente y escalera? Sí, ¿cómo no? Pues, cuando haya carpitas, cuando vengan ese tipo de cosas, este, podemos comprarlas y jugar. Me gusta, me gusta. Y es nada más recordar lo que hicimos, pues. Que se ha perdido toda esta parte, ¿no? Pero tan divertida. Ahora sí me diste una gran lección de vida. Con todo y que no veo estrellitas en la noche. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, este, otros dos y nos vamos. Ok. Vamos también a hacer una fiesta con baile. Ah, me gusta. Nos vamos a disfrazar todos y el sábado que yo salga del trabajo a las siete, hay reunión familiar, disfrázate de lo que quieras y de lo que puedas. ¡Qué padre! Me gusta. Fiesta de disfraces. Fiesta de disfraces con mis hijos. Muy bien. Sí me gusta. Ok. Y para cerrar, podemos hacer una noche familiar de películas, pero las películas que le gusten a mis hijos, no las que me gusten a mí, ¿no? Esa hago yo otra noche familiar con mi pareja. Ok. ¿No? Ok. Más bien es, oye, en mis, o decirles, ¿qué les parece si vemos la película de Pinocho, por ejemplo? Ah, sí. O la que a ellos les gusta. A adultos y a niños y a todos, está preciosa. Sí, sí, sí. O Cenicienta, o la que Sirenita, o no sé, algo que les llame la atención a ellos y que uno diga, qué bonito. La de Sirenita, la nueva, no sé si ya se estrenó, ¿saben ustedes, chamacos? ¿Eh? ¿Ya se estrenó? Sí. Ah, porque vi ahí en el Channel Disney, ¿no? Pero ya no, no vi este, se iba a estrenar. Ha de estar padre la nueva. Sí, entonces, hacer como unas preguntas y decir, ay, bueno, uno quiere ver el Pinocho y el otro quiere ver la Sirenita y el otro quiere ver Star Wars. Maratón de película. Hacemos un voladito o hacemos papelitos, mayoría de votos gano Star Wars, ok. Pero el próximo sábado lo repetimos en la capsita de campaña, todos vemos una película. Ah, qué bonito. La siguiente que sería la Sirenita y así. Muy bien, me gusta, me gusta. Y cambiar el ritmo de que las criaturas no estén todo el santo día en cosas digitales. Exactamente, esa es la idea. Ajá, muy bien. Esa es la idea. Y este, psicológicamente, ¿cómo ayuda? Les ayuda a los papás a transmitir valores de amor, de empatía, de comunicación, de hermandad, ¿no? O sea, yo coopero con mi hermano en las galletas porque qué divertido que les hagamos todos, no pelear, ¿no? No yo, no. Tú le pones los huevos y tú le pones la harina y todo. Ahora, es divertido todo eso, ¿no? ¿En qué ayuda? Además, en que ellos van a estar contentos y felices en las vacaciones y esperando vacaciones. O sea, es divertido tener vacaciones, es muy sano tener vacaciones. Tiene que descansar la mente y tenemos que aprender a utilizar el cuerpo. Ok, muy bien. Por eso, ese es el chiste de las vacaciones. No es que alguien se las inventó nada más porque sí. Porque los adultos también necesitamos vacaciones, porque necesitamos descansar la mente. Y la mente que afecta o beneficia al cuerpo. Exactamente. Pero a veces te obsesionas con la mente y lo tienes que aterrizar al cuerpo. O sea, deja de pensar y ponte a hacer ejercicio. Entonces, con los niños es trabajar el ejercicio, la psicomotricidad, la empatía, aprender a que si un hermanito se cayó, tú vas y le ayudas a levantarse, se ríen juntos. Yo le decía al mono, ven para levantarte. Perdón. Hoy andas muy balconeadora. Ay, pero ahora está conmigo, ¿no? No, 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 muy bonito. Excelente tema. Excelente tema. No, ahora sí sacamos los trapitos, ni modo, tenemos que hablar de la familia. Claro, claro. Pero es algo muy positivo. O sea, hablar de la familia en estos tiempos es lo mejor. Darles ideas es lo mejor y ayudarles a que recuerden qué tan felices eran de niños y a qué jugaban. Y les den ideas a sus hijos, les va a cambiar la vida. Sí, muy bien, perfecto. Si alguien quiere consultar contigo, bueno, vas a tomar un periodo de asueto como todo mundo, pero, este, regresando, para que consulte contigo. Sí, sí, sí. Bueno, mi página de Face, Marta Blanco, psicóloga, y el celular es 645-110-9829. Estoy a sus órdenes. A lo mejor me llaman para pedirme ideas de juegos, ¿no? Muy bien, me encantó, padrísimo, oye, muy bien. Híjole, ando bien balconeado ahora. Bueno, ya vámonos mejor. No voy a seguir hablando de más. Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, gracias a ti por la invitación. Nos vamos con patrocinadores y regresamos. Nuevo Casa Lugo, listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil. Y en seguridad industrial, también tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1. Teléfono 645-33-231-56. Nuevo Casa Lugo. Sorprende con The Garden. Con una flor siempre hace sentir bien a tus seres queridos y a esa persona especial. The Garden, un concepto nuevo en florería aquí en Cananea. Tenemos la flor y el arreglo preciso para ese momento especial. Hacemos diseños personalizados para toda ocasión, porque queremos ser parte de tu boda, bautizo o quinceañera. También hacemos ramos de novia, centros de mesa, así como para cualquier evento especial, con la más amplia variedad en flores, ramos y jarrones. Manejamos las elegantes y únicas orquídeas en maceta, así como venta en general, para decorar tu hogar o oficina. Te ofrecemos una diversidad de cajas bellísimas para decorar ese arreglo que necesitas. Contamos con varios diseños, tamaños y colores. Cotiza con nosotros para tus eventos al 645-107-1454. Nos encontramos ubicados en la avenida Chapultepec, local 11A, en la Campestre Oriente, con un horario de 9.30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9.30 a 2 de la tarde. Contamos con entrega a domicilio. Dilo con The Garden, patrocinador de Oro Radio. Seguro ganarás un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Acercate a las cajas de tesorería ya, cananense cumplido para poder avanzar. El predial es importante y fundamental, así nuestra ciudad muy bonita quedará. Sí, sí, el predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos, haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. No se puede ver el mandadito supermárquez. ¿Dónde? El mandadito supermárquez. Pura calidad, pura calidad. En todas sus carnes. La gente que sabe, sabe. Viene al mandadito supermárquez. Supermárquez. Yo voy a comprar, yo voy a comprar. ¿Dónde? El mandadito supermárquez. Pura calidad, pura calidad. En todas sus carnes Carnes JC El mandadito super market Llegó el calor Y junto con el calor Empiezan a salir las cucarachas Y los animales ponzoñosos ¿Sabías que las tres razones principales Por las que las cucarachas viven en tu hogar Son la comida Los lugares húmedos y oscuros donde anidan Y la basura Fumitecnica es la solución Protege a los tuyos Y cotiza sin compromiso Márcanos al 645-109-0572 O al 645-340-2298 O envíanos inbox A Fumitecnica Cananea Resultados al momento Y la mejor calidad en el servicio Somos una empresa 100% confiable Fumitecnica Cananea Patrocinador de Oro Radio Bueno eso a las 13 horas Una de la tarde con 17 minutitos Una de la tarde con 17 minutos Pues ahí está para que en estas vacaciones Por favor tenga actividades que realizar Con las criaturas Actividades diferentes ¿No? Me encantaron Me encantaron las propuestas de la psicóloga A ver ¿Qué dice La Comisión Estatal de la Unidad Cananea? Ante el desabasto de agua En algunos sectores de la ciudad Sea Unidad Cananea Pone a disposición El servicio de pipa ¿Cómo funciona? Dice Pondremos a su disposición Un equipo de pipa Debidamente equipada Y capacitada Para transportar agua potable Los vecinos Que estén interesados En recibir el servicio de pipa Podrán solicitarlo A través de la línea telefónica 645-332-2127 Haremos Dice este boletín De la SEA Haremos todo lo posible Para atender Las solicitudes En el menor tiempo posible Hoy, ahora sí ya me estoy asustando Y si va a haber disponibilidad de pipa Quiere decir que eso se va a complicar aún más A ver Dice Haremos todo lo posible Para atender las solicitudes En el menor tiempo posible Dada la alta demanda Que estamos enfrentando Recuerden que el agua Proporcionada por el servicio de pipa Es potable Y apta Para el consumo humano Por lo que podrán utilizarla Sin preocupaciones Esta medida es temporal Dado que Actualmente se encuentra en marcha La tercera etapa Del plan de justicia Para Cananea La cual contempla Situación de 25 kilómetros De tubería Instalación de 48 válvulas Reguladoras de presión Construcción de 3 Estaciones de rebombeo Construcción de 3 tanques Sectores hidrométricos Etcétera Este plan tiene como fecha De conclusión El 31 de diciembre Del 2023 Para lo cual Estas fechas Se deberá Para lo cual Para estas fechas Se deberá contar Con un sistema de agua De primer nivel Con 24 horas Ándale Después del 31 de diciembre Del 2023 Muy bien De 24 horas De suministro De presiones adecuadas Muy bien Oigan Y que Se fueron a manifestar Hoy o no Se fueron a manifestar Que si fueron Ok Y que arreglaron Y que arreglaron Que dice Ok Dice Dice Alma Buenas tardes Yo creo que Los que más Salimos afectados Con la remodelación Del centro Somos los que vivimos Por acá en la monarca O en el centro Porque de perdida Le hubieran Pegado una arreglada A las calles aledañas Ah si Ahí si tienes Toda la razón Alma A las calles aledañas Por donde estamos Transitando ahorita Están completamente Destrozadas Ya A los pobres carros Todo les suena Si es cierto Si es cierto Porque las calles Aledañas Que hay A quienes vivimos Para todo el sector Así para Atrás de la Juárez Digamos Que es Desde la monarca La mesa sur El centro Todas estas colonias Tenemos que transitar Por la parte de atrás Acá Que es por la guerrero Y la guerrero Está Pero espantosamente Destruida También Y con hoyotototes A ver Y si que no Se vale Para cuando Al contrario Cada vez Las destrozan Más Ok Ver A ver Muy bien Voy a despedir La transmisión De Facebook Muchísimas gracias Pues ya Es una de la tarde Con 20 minutos Me quedo Un ratito Más aquí Gracias a quienes Nos estuvieron Acompañando A través de Facebook Si desea Hacernos el favor De seguirnos Escuchando Puede ser A través del portal De noticias Quienes vivan Fuera de Cana Y a través del portal De noticias Del mineral Punto com Punto MX Donde está el banner De oro radio Le da click Y nos puede escuchar En cualquier parte del mundo O bien Si usted Tiene teléfono Android Ya sabe A través de la app De oro radio De Yasmin Islas Y para quienes Viven en Canaria Y la región Y allí en la frontera A través de oro radio 107.3 FM A ver La frase del día El que pasa el tiempo Arrepintiéndose del pasado Pierde el presente Y arriesga el futuro Frase de Francisco de Quevedo Qué fabulosa frase Me encantó Y qué profundo Cuántas veces No seguimos Latigándonos Por los errores Del pasado No Ya Perdónese Solamente Dios nos equivoca No Los humanos Si nos equivocamos Y tenemos derecho A equivocarnos Pero también Podemos perdonarnos Las equivocaciones Y dejar el pasado Atrás Me encantó la frase Se la repito El que pasa el tiempo Arrepintiéndose del pasado Pierde el presente Y arriesgue el futuro Usted está bien informado Muchísimas gracias A quienes nos acompañaron A través de Facebook Hasta mañana Si el de ahí arriba Nos lo permite Y a quienes nos acompañan A través de oro radio Nos vamos con música Regresamos Música Música